¿Qué es el Instituto Nacional de Migración? El Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal dependiente de la Secretaría de Gobernación, el cual aplica la legislación migratoria vigente. ¿Cuál es su función? Se encarga de instrumentar la política migratoria de México y aplicar las diversas disposiciones para otorgar a los extranjeros facilidades necesarias para llevar a cabo procedimientos migratorios legales. Su público o usuario son visitantes de otros países extranjeros que quieren permanecer en México, mexicanos que contratan a extranjeros y mexicanos que quieren permanecer en establecer vínculos familiares con personas extranjeras. ¿Qué relación tiene con la nómina? El Instituto es importante para la nómina porque es la instancia a la cual se transmiten las constancias de empleo cuando se quiere contratar a personal extranjero. También es la institución que autoriza a los extranjeros para trabajar en territorio nacional y es la oficina en la que se encarga de realizar todos los trámites de seguimiento de este tema con correcciones, cambios y renovaciones de distintos documentos. ¿Qué es la visa por oferta de trabajo para extranjeros? Es el documento que deben solicitar los empleadores, sean personas físicas o morales que desean emplear a extranjeros y que ya cuenta con una constancia de empleador de extranjeros. Requisitos para tramitar una visa de trabajo para extranjeros. Este trámite se realiza directamente en el instituto con los siguientes requisitos. Constancia de inscripción del empleador, pasaporte y forma migratoria vigente. Oferta de empleo del papel membretado donde se señale la ocupación que desarrollará la persona extranjera. Personas físicas deberán presentar identificación oficial vigente. Y la persona a contratar no debe de contar con una solicitud de visa de residencia temporal. Recuerda, es muy importante que los trámites que se realizan hacia el Instituto Nacional de Inmigración se realicen de manera correcta. En caso de omisiones o errores en este proceso, se puede perder la posibilidad de contratar un elemento clave para la organización. Para más información acerca de la inscripción de empleador, visita la página del gobierno. Recuerda visitar nuestro centro de recursos en runahr.com-recursos. ¡Suscríbete al canal!